Los que se quieran votar con Juanito, pues tienen que ser gays. A los dos, bonita, que Dios bendiga a todos, de veras, gracias. Gracias, Daniel, por invitarnos. Ya saben, una chupita para Daniel. ¿Danieles? No tengo tiempo de cambiar mi vida. Gracias, Daniel. ¿Quién se va a bailar? Acabando sobre sueños, y en el que salga mi voto. Y se me dio un ilustro, y en el que salga mi amor. Como más cerca, al mar del viento. 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 ¡Aquí está en el cielo! ¡Aquí está en el cielo! ¡Aquí está en el cielo! ¡Oye, no hay ya! ¡Soy a limpiar! ¡No hay ya! ¡Loki,oki! ¡Loki,oki! ¡Máquina, mamá, todos! ¡Y son bravosos! ¡No hay ya! ¡Soy a las naturas! ¡Maldita! ¡ medicinal! ¡No hay ya! ¡No hay ya! ¡Todos, queWouldnis! ¡T absolutely! ¡Red autor en contra de Ru linkedin! ¡Venga, amigo! ¡Sí, amigo! ¡Sí, amigo! ¡No hay ya! ¡Vamos a ver! ¡Gracias a la banda que hemos recibido hoy en el hotel! ¡Con esas flores para el placard! ¡A brincar! ¡Vamos a ver! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.